¡Ey! ¿Qué tal gente? En este video voy a hablarles de 3 juegos gratis y para siempre que tendríamos, tanto para PS4 y PS5. Además, dos de ellos ya están con sus fechas oficiales, y cojito los demás juegos que nombraré van a pertenecer al nuevo anuncio de los juegos del PS Plus de este mes de junio. Así que quédate a ver todo el video, apóyame con tu like y si gustas comparte este video que nos ayuda mucho. Y ahora sí, partamos con el primer juego que es Senless Zone Zero. Y sí, es el juego que estaréis viendo en pantalla, una entrega totalmente gratis y que pertenece a los creadores de Genshin Impact, es decir a Maioyo. Y que bueno, por solo saber que de Maioyo se podría decir que contempla el éxito. Además que en el gameplay que estarán viendo en pantalla luce bastante bien. Y en cuanto a los géneros, son de rol y acción y fantasía urbana con mecánicas rogue-like. El juego asumirá el papel de un proxy, un personaje que ayuda a otros a explorar las dimensiones alternativas hostiles llamadas Hollow. A medida que avanzan, el proxy reclutará nuevos miembros para su grupo mientras continúan luchando contra los héteros y otros enemigos. Y que bueno, la fecha de lanzamiento será entre el 3 y 4 de julio, aunque si ustedes checan aparece con un precio de 10 dólares, pero no lo tomen en cuenta ya que el juego es gratis. Si ustedes reservan el juego, van a tener bonificaciones adicionales como el registro del investigador veterano por 20 y módulo de energía por 10. Pero como te decía, aquí te lo remarcan con asterisco, Senless Zone 0 se lanzará como un juego gratis. Y si se preguntan, esta entrega será lanzada para Playstation 5, es lo malo, pero los demás juegos gratis serán para PS4, tales como The First Descendant. Otro juego de rol y acción cooperativo en tercera persona gratis con gráficos excelentes. Y este ya se los había nombrado, pero quiero recordarle nuevamente que este va a salir antes que el juego que les acabo de nombrar, que será el 2 de julio. Por lo tanto los tendremos casi simultáneamente, que es genial. Es decir, si no te gusta uno, puedes quedarte con el otro. Y que bueno, cosas interesantes que decir. El juego es cooperativo y tendremos que pelear con diferentes jefes en diferentes escenarios, como estarán viendo en este gameplay también. Y esto lo debes hacer con la ayuda de 4 compañeros, en donde cada uno tendrá su personaje único. Y ahora el próximo juego que les voy a nombrar es Delta Force Hawk Ops, el cual atención, también va a salir para PS4. Y además es un shooter con mapas gigantes, gráficos realistas y lo mejor de todo, gratis. Y ya veníamos diciendo que Xdefia no lo podíamos jugar con su PS4, pero esto lo bueno es que si lo vamos a tener. Aunque habrá que esperar un poco de tiempo, ya que este será lanzado a final de este año, así como en noviembre o diciembre. Aunque si lo quieres jugar antes de tiempo, va a haber una prueba en PC que vendré haciendo para ver qué tal te anda el juego. Y esto estaría disponible en julio. Y que bueno compas, ¿qué opinan de estos 3 juegos? Me gustaría que des tu opinión, que ahora iremos a los juegos del PS Plus. Los cuales estarán disponibles el próximo martes, que es 18 de junio. Y el primer juego es Monster Hunter Rise, un juego de rol a acción desarrollado y publicado por Capcom. En donde vas a asumir el papel de un cazador con la tarea de matar o atrapar monstruos usando armas, herramientas y trampas ambientales para dañarlos. Y también vas a poder completar con éxito misiones en donde se te va a recompensar con botines que pueden usarse para forjar nuevas armas y armaduras. Y en mi opinión, este sería el mejor juego que nos van a dar, ya que los demás vas a quedar sin palabras. Por ejemplo, sería Football Manager 2024. Y pues, te voy a dar mis opiniones de por qué está mal este juego. Lo primero, es otro simulador de fútbol, el cual en este tiempo que tenemos eFootball gratis, también nos van a dar UFC de que tanto vale la pena. Aparte también tenemos el PS24 o FIFA que ya lo están dando en el Plus. Y pues, lo peor es que solo estaría disponible para PS5, es decir, si tienes PS4 no te va a aparecer ni lo podrás jugar. Y pasaría lo mismo con el siguiente juego que es Crusader Kings 3. Y pues, solo va a estar disponible para PS5, otro golpe para los jugadores de PS4. Y pues, ¿de qué trata? Y es una entrega de estrategia ambientada en la edad media entre la era vikinga y la caída de Constantinopla. Y pues, acá mismo te pongo el gameplay a ver si te gusta o te llama la atención, que bien les digo, es para un público específico. Y bueno, el otro juego es Monster Energy Supercross. Una serie de videojuegos de motocross y pues, simplemente es un juego de motociclistas donde simulará su conducción a través de las pistas con la adrenalina, barro, sudor y diversión. Pues, eso sale en la descripción del juego. Y que prepárense que los siguientes juegos serán para PS5 nuevamente, tales como After Ass. Y les voy a ser sinceros, este específicamente por su animación, si me gusta. Pero si tienes PS4, ni lo vas a poder jugar. Pero igualmente te lo voy a explicar, corresponde al género de acción y aventura, en donde los jugadores controlarán un espíritu del bosque llamado Gaia. Que rescata a los fantasmas de los últimos animales que se extinguieron en una versión distópica de la tierra. Y ya la siguiente entrega es Anno 1800. ¿Y adivinen de qué plataforma es? Y sí, nuevamente Playstation 5. Pero bueno, tampoco te pierdes de mucho. Anno 1800 es un videojuego de construcción de ciudades en tiempo real y elementos de juego de estrategia. En él te va a incluir un modo campaña histórica, un modo de construcción libre y un tercer modo multijugador. Ahora la siguiente entrega es Police Simulator. O sea, como su nombre lo dice, es un simulador de policías. Y si tenías ganas de ser policía cuando chico, ahora podrás cumplir tu sueño. Pero ya, fuera bromas, estos juegos son solo para los que les gusta la idea de ser policía. Y si no es tu rollo, ¿para qué lo jugarás? Pero bueno, el otro juego es Far Cry 4. Y al igual como el mes anterior, también tenemos un comentario negativo. El cual te parece con un asterisco que corresponde a un relanzamiento del PS Plus. Y pues no hay mucho que decir del juego, ya creo que todos lo conocen. Y lo que hay que hacer eco es que te lo están volviendo a dar como repollo. Y ahora para finalizar con los juegos del Plus Extra, tenemos juegos de Lego. Y mira, uno es el Lego de Hobbit y el otro es el de los Increíbles. Y ya, no es por nada, pero todos los meses sin falta nos están dando juegos de Lego. Y me gustaría que me comentes si de todos los que han dado, has terminado al menos alguno. Yo creo que más se acumulan que se juegan, pero aquí los tienes. Y para terminar, vamos al PS Plus Premium. Y saben por qué es Premium? Porque hay que tener bastante pasta para tener este nivel. Y aparte también para ocuparlo, porque primero te tiran un juego de Kayak VR. Y para jugarlo debes tener las gafas de realidad virtual y aparte la PS5. Y si no tienes una de estas dos, pues no te servirá de nada. Y los demás juegos vendrían siendo uno de Lego, pero de los clásicos, Gas Hunter y por último uno de Daxter. Y que bueno gente, me gustaría que compartas tu opinión de todo. Y ahora sí me despido y que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario. Me despido, me despido, adiós.